Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versos 14 al 19 Yo, Juan, tuve otra visión, vi una nube blanca Y en ella a alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza Y una hoz afilada en la mano Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube Empuña la hoz y ponte a cegar El tiempo de la cosecha ha llegado ya La miez de la tierra está madura El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra Y recogió la cosecha de la tierra Salió otro ángel del templo celestial También él con una afilada hoz en su mano Y salió del templo otro más El ángel que tiene poder sobre el fuego Y le gritó con potente voz Al que tenía la hoz afilada Empuña tu hoz afilada Y corta los racimos de la viña de la tierra Porque sus uvas ya están maduras El ángel acercó su hoz a la tierra Cosechó la viña de la tierra Y echó los racimos en el gran lagar De la cólera de Dios Y echó los racimos en el gran lagar